Lamentable noticia, Eduardo Capetillo recibe triste noticia de su mamá hoy. Un saludo a todos mis queridos y amables seguidores de Telefarándula, bienvenidos nuevamente. A los que visitan el canal por primera vez, la invitación es para que se suscriban, activan la campanita, compartan este video y nos sigan acompañando. Hace unos días nos enteramos de que la mamá de Eduardo Capetillo, la señora María del Carmen Vázquez Alcaide, de 91 años, sufre de fuertes infecciones provocadas por la placa que hace 6 años le pusieron en la cadera y debido a su avanzada edad no pueden operarla. Eduardo Capetillo ha removido cielo, mar y tierra para que su mamá esté lo mejor posible en el rancho donde vio con él desde hace 20 años, pues acondicionó la recámara de la señora y contrató una enfermera para el cuidado las 24 horas. Sin embargo, están conscientes de que puede pasar alguna urgencia. La mamá de Eduardo Capetillo está muy grave de salud. Tristemente, se nos está pagando poco a poco, así que casi no hay nada que hacer. Esto viene de tiempo atrás. Hace como unos 6 años, Doña María sufrió una caída y la tuvieron que operar de la cadera. Le tuvieron que poner una placa de titanio para soldar el hueso y pudiera seguir caminando. Al principio, todo estuvo bien, pero tuvo una recaída hace como 6 meses. Doña María empezó a tener fuertes dolores en la cadera. Le costaba moverse y sobre todo caminar. El problema es que Doña María se aguantó mucho sin decir que tenía dolores y solo se tomaba pastillas para aminorar los malestares. Pero las infecciones empezaron a atacar a otros órganos y se complicó todo. Los doctores le avisaron a Eduardo Capetillo que no pueden hacer mucho, pues someterla a una operación para retirarle la placa y ponerle una nueva sería muy riesgoso. Lo más recomendable es que esté controlada con antibióticos y pastillas para disminuir los dolores. Con esto, Eduardo se vino abajo. Está muy triste. Para él, su mamá lo es todo, pues desde hace muchos años vive con él y su familia. Hay días que ni quiere salir de la recámara de su mamá y se la pasa a su lado porque no sabe cuánto más aguante Doña María. Doña María está consciente de todo lo que pasa. De hecho, tuvo la opción de que se quedara en el hospital para que estuviera mejor atendida. Pero ella misma decidió que no, que si ya se va a morir, quiere hacerlo en su casa y con su familia. Así que no hay mucho que hacer por ella. Tristemente, solo esperan su partida. Déjame saber tu comentario acerca de esta triste noticia para Eduardo Capetillo y su familia. Recuerda darle un like, compartir este video y suscribirte para que estés enterado de todas las noticias del entretenimiento. Hasta pronto.